pónganse el sobrero cómo están mis amigos sean bienvenidos a otro vídeo de mi canal este día nos encontramos en la plaza divino salvador del mundo detrás de mí se encuentra lo que es la banda bicentenario esperando darle inicio a lo que es este desfile de comercio un saludo 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 Música ¡Gracias! 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 Un segundo para grabar. 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 Le agradecemos a los buenos señores de Comandos de Salvamento, a los señores del PAN que nos están apoyando para que ustedes se mantengan a los cosados y no vayan a haber accidentes. Por ahí también se encuentran. Por ahí también se encuentra la Policía Nacional Civil, apoyando también a esta bonita labor. Protección Civil, protección civil nos acompañar. Un segundo para grabar. 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 Gracias por ver el video. Número 1 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Vamos, partemos! 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 ¡Vamos, partemos!